En Toluca exactamente, ahí se coronaron en la cancha, en la casa del diablo. Bueno, ahí está entonces el silbatazo, la liga BBVA MX, la liga donde todos, absolutamente todos invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports y Fox Sports Premium. Un placer que nos acompañen en este show los de Tijuana frente al Atlético de San Luis, Brenda Alvarado, Salim Chartuni, Alex Aguinaga y Carlos Velasco. Y este es Piñuelas, el central de la derecha de la escuadra visitante. Anda sentido Canelo, vemos que está alineando su pierna izquierda, mira, precisamente tiene asistencia, otra amarilla. Hay otra amarilla, ¿quién es? Ahora para Sanabria, Sanabria del equipo de San Luis, vamos a ver, sí hay contacto, obviamente arriba. Considero yo que es mínimo y la amarilla hubiera sido correcta, si es que Santander no la cambia, ¿no? Entendiendo cómo sancionó la primera amarilla a los 39 segundos. Yo también considero que es para tarjeta amarilla, que debe quedarse así. Vamos a ver qué decide Luis Enrique Santander. Está buscando, está buscando la víctima. Y ya se levantó los de San Luis, ¿qué vas a marcar Luis Enrique? Espérate, no te precipites por favor, dicen los de San Luis. Pues sí, lo va a echar, se nos va Juan Martínez. El VAR le dice a Luis Enrique Santander, es una jugada peligrosa y por lo tanto se va expulsado. Insiste Sarabria, hacia atrás con Villalpando, Villalpando aguanta, ya regresa la defensa de los Xolos. Viene nuevamente San Luis, Dieter Villalpando, de cabeza, desviado. Se pedía posición adelantada, pero de cualquier manera ahí está la llegada por parte del San Luis Alex. Sí, primero lo de Murillo, ¿no? Que le gana en velocidad a Nico Díaz, que se termina parriendo a buscar una posibilidad de ganarla. La pierde y el centro es malo, porque el centro le va a las piernas prácticamente a las rodillas de Bonatini y después la deja pasar. ¡Servicio peligroso! ¡La pelota sale desviada! Tiene esquina, ¿no? El árbitro que es lo que marca finalmente. Al posible receptor, Güemes, que va hacia el frente. ¡Gran pelota! ¡Qué buen balón! ¡Sanabria, el arquero en el fondo! ¡Coño Rodríguez! Pero ese pase con gran ventaja. Al tiempo de ver esta repetición. Bueno, les comento, por primera vez en la historia, cuatro televisoras juntas para ponerle más acción y más diversión al mejor domingo de todos. Solo caliente.mx podría ser lo posible. Y ahí está el silbatazo, la liga BBVA MX, la liga donde todos, absolutamente todos invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañen Martínez en este mano a mano. ¿Qué va a hacer Martínez? ¡Martínez por abajo! La pelota que sale desviada. Al saque de manos. Pero inteligente San Luis que no regala los tiros de esquina. Llega a tratar de deshacerse de la pelota y siempre busca ponerla lejos en un costado. Aquí está Nico Díaz. Armenta. Ahora para Gobea. Martínez listo. Allá va el servicio de Martínez. Se pasea dramáticamente por todo el área. Armenta en corto. Titil. Martínez. Se pasó el defensa. ¡Martínez! Se salva San Luis. Se abrió un espacio por el adelantamiento del defensor Salim. Pero ahí está la defensa tunera salvándose. Sí, fuera de juego. Quiero ver en qué momento se permea la posición adelantada. Si es el disparo antes. Aquí no existe la posición adelantada. Aquí, mira. Cuando la pelota va dirigida hacia Alexis Canelo, ya está la posición adelantada. Más sorpresa el equipo de Xolos. ¡Ojo! ¡Cuidado con Murillo! Esta es Murillo. Murillo entre dos. Le quitaron la pelota. Muy bien el cruce de Gobea. Porque ya Murillo se estaba acomodando para encontrar la llave del gol. No la pudo tirar más larga, ¿no? Porque si no, ya aquí, por ejemplo, en el arranque le gana muy bien a los dos jugadores. Y ahí sale corto en el arranquecito. El Xolo, vamos a ver si puede armar algo importante en esta transición. Pelota para Pedro Alexis Canelo. Canelo con el centro. Pudo llegar el remate. Gran servicio de Pedro Alexis Canelo. Alex. Y parecía que llegaba el primero de los Xolos. Sí, la primera jugada de Valenzuela, ¿no? En velocidad, tira la pelota hacia el costado donde llega Canelo. Y en el centro Martínez le queda un poquito larga, ¿no? Para poder conectar. Tal es así que se le quita también alguna posibilidad al que llega atrás, que era Cavallini. Aquí está Valenzuela, Valenzuela no puede matar el servicio de zurda. ¡El tiro! El disparo que llega a las manos de Barovero. Llega Nico Díaz, ¿no? Desde atrás. Y la jugada, hacemos un gesto, tírala, ¿no? Pero bueno, en el recorte le sale el rebote y lo de Nico Díaz intentando sorprender, pero bueno. Totalmente inoperante. Pero San Luis está buscando una, ¿eh? Esta puede ser cerca. Justo lo decíamos. El San Luis busca una. Saldívar cerca de conseguir el tesoro a los casi 82. A un solitario prácticamente. Pues hombre en punta, ¿no? Como es Saldívar que cabecea bien. Perfecto, Brenda, porque aquí están los Xolos. Leo, Leo, la levanta. El arquero Barovero con los pies. Resuelve. Todavía Díaz arriba. Hace un coraje Nico Díaz. No lo puede creer. Pero Barovero con los pies está salvando a su escuadra. Aquí vemos la repetición. En esta pelota caliente. Martínez finalmente no se animó a ir por la pelota y le da tiempo a Barovero. Pues vamos a ver si agrega un poquito más servicio. Queda rebotado. Esto puede ser el tiro. Gol de los Xolos de Tijuana. Gol de los Xolos de Tijuana. Y ahí está claro el autogol del jugador de San Luis. El número 26 que ingresó de cambio en el segundo tiempo. El caso de José García. Mala suerte para García. Pero muy bien Domínguez apareciendo. Donde tiene que estar. De hecho, mala fortuna para San Luis. Brenda en el despeje. Y ahí está el silbatazo. La victoria por parte de los Xolos de Tijuana. 1 por 0 sobre Atlético de San Luis. De manera sufrida. Pero finalmente ahí están los Xolos. Y así recibirá el equipo Miguel Herrera.